Listo. Patineta. Ok, patineta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patineta triple. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patineta triple con repique. Ok. 7. Suave. Suave. Patineta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y rápido. Ok. Triple rápido. Ok. 7, 8 y 1, 2, 3, 5, 6, chacacha. 1, 2, 3, 5, 6, chacacha. 1, 2, 3, 5, 6, chacacha. 5, 6, chacacha.